¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han visto? Los que lo toman de cerca son directamente los señores de la federación, los que ya son conocedores, directamente en la Comebol, con grandes rasgos y yo lo que les estoy dando la información. Y también concuerde con el residente de obra como han coordinado y incluso han pedido los datos de los CD para que esta obra, cosa que cuando se concluye una vez no haya observaciones. Es una cosa que aún como está en plena construcción, nosotros justamente vamos a venir a eso para que no haga posterior. ¿Se va a hacer algo por el tema de iluminación? Porque al momento no está incluido. Bueno, justamente el tema de la iluminación también justamente le hemos pedido al ingeniero que nos pase las certificaciones netamente de Comebol y tanto de la FIFA, de acuerdo a eso, para que los ingenieros justamente la puedan trabajar. Para uno no existe en el proyecto, no existe eso, entonces esperemos que eso exista, ¿no? Entonces lo cual esperemos que en su brevedad posible ellos la puedan tener ese expediente adicional y cosa que así nosotros también poder tal vez gestionar esto a través del gobierno regional, como también puede ser a través de los señores congresistas, bueno, cosas, ¿no? Se pueda, para que también nos ha explicado el ingeniero que esta obra, bueno, pues no tiene el presupuesto totalmente asignado al 100%, ¿no? Entonces lo cual a lo que nos dicen es que el presupuesto se asigna anualmente, ¿no? Entonces pienso yo, por eso también tal vez hay algunos pequeños retrasos, pero lo que nos ha dicho es que para agosto el estadio estaría listo, ¿no? En el tema de infraestructura, el tema de las salas y también salas de prensa, doping, todo ese tema. Yo creo que en esa parte casi no va a tener ningún problema. Yo creo que más, más, más es lo más interesado siempre es el tema del campo de juego, ¿no? Sobre todo las medidas oficiales, ¿no? Juliaca, ¿cómo va? ¿Qué perspectivas van ahora en la tarde? Bueno, la verdad que quiero agradecer al señor alcalde, al señor gobernador, justamente el día de ayer ya justamente nos han entregado ya a certificar el ECHE, ya lo tenemos, y la verdad que estamos muy agradecidos, creo que todos se han puesto las manos al pecho para que eso salga adelante, todos han corrido el mismo barco, entonces ahora nos vamos para Juliaca, y bueno, queremos que los señores de la federación puedan aprobar el estadio. ¿Van directos para aquí para el estadio o va a haber un cuarto de intermedio o algo por ahí? No, pienso que va a haber un cuarto de intermedio de ahí, inmediatamente nos trasladamos para Juliaca ya para, de una vez, ¿no? ¿A qué hora está el programa de Juliaca? Está programado para las dos y media. ¿Dos de la tarde y media? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.